Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Dead in Vinland. Estamos en el día 71, un día tormentoso como estáis viendo. Hoy mi intención era intentar con el tema de las construcciones, ya que tenemos a Yagub y a Eri construyéndolo dos a la vez, a ver si nos da tiempo a hacer el incremento de agua potable 2 durante la mañana y el incremento de agua no potable 2 por la tarde, para así aprovechar la lluvia. Eso es lo que quiero intentar hacer. Y antes de empezar, me gustaría también hacer algunos de los eventos que tenemos aquí, o todos realmente, todos los que hemos ido descubriendo por esta zona, que son de recursos, que llevamos ya tiempo sin hacerlos y vamos a irlos aprovechando. A ver qué podemos pillar. Vamos por ejemplo aquí. Hierbas medicinales. A ver, inspeccionar. Al principio piensas que solo es un simple arbusto, pero tras examinarlo, lo reconoces la forma afilada de esas hojas. Son hierbas medicinales. Es una bendición que hayas encontrado un arbusto entero de ellas. Vale, por cierto, estoy pensando, un momento, porque la lluvia nos provocaba más depresión y más fatiga. Vale, a lo mejor no es buen momento hacer ahora esto hoy, porque a lo mejor algunos de estos eventos, a lo mejor no, seguro que muchos de estos eventos nos van a provocar depresión o fatiga o ambas cosas. Así que voy a esperar para que no nos metan ese 25% adicional. No lo había pensado en realidad, lo he pensado ahora mismo. O sea, mi intención era hacer todos los eventos de golpe, pero sí, vamos a esperar a que sea un día soleado, supongo. Así que nada, pues lo dicho, vamos a ver cómo estaba la gente. Creo que le había dejado colocado el día anterior. Había puesto a este Austach a coger cuerda, porque si no me equivoco había puesto a Kari a cazar. Con idea también de que cogiese pieles. Estos dos minando, estamos minando hierro, vale, pues perfecto, vamos entonces a seguir así, tal cual. ¿Cómo estaba el tema de las trampas? A ver que recuerdo, vale, ya han picado dos. Perfecto. Pues venga, a ver si consiguen terminarlo de una, los dos a la vez. Bien. Muy bien. Nos vamos a aprovechar de la tormenta hoy por eso. Inspirado además, Eric. Vale, subió de nivel Austach. Bueno, tú siga ya lo tuyo, Austach, no te preocupa. Aunque a lo mejor te ponga a coger madera en la segunda parte del día, no lo sé. Bien, vamos cogiendo agua ahí, gratis. Nueve de agua potable, muy bien. Perrete 28 solo, eso está bien, no ha sido mucho. ¿Una capa de Loki y algo más? No, solo una capa de Loki. Eso creo que era sigilo, me parece, 29 de futa, bastante bien. Ah, y no he revisado las ovejas, a ver cómo están. Bueno, tenemos aquí a Solvay, ¿no? Que lo está... Está haciendo algo con ellas. Vale, quitándole el lana. Y leche, vale. Bien, mejoramos también la caza de Kari. 8 de carne, perfecto. 5 pieles, muy bien. Al hijo de comida. Y también mejoramos el sigilo. Bien, bien. Está bien que Kari vaya aumentando sus estadísticas. Uy, se ha jodido el campamento maderero. Ahora lo arreglamos. Y aquí pilladme una buena cantidad de hierro, hombre. 4, bastante bien. Se cansa mucho también por eso, por el tema de que hoy es de... O sea, está tormentoso e incrementa todo un 25% más. Vale. A ver, aparte del campamento maderero, ¿qué más se ha fastidiado? El taller, vale. Y la forja también, vale. Pues la arreglamos. Nos va a hacer falta piedra en breve, ¿eh? Pero... Vale. Ponte tú a talar. Kari te vas a poner ahora a explorar. Glutwet vas a cocinarme. No sé si pillar más comida o es suficiente con las 8. Hemos pillado muchas... Podría hacer lo de los tomates, que no lo estoy usando, ¿eh? Esto quita de menos 15 a menos 25 de hambre. Frente a esto quita menos 12 a menos 22. Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? A ver, lo bueno es que no te da enfermedad, como si te da este. Eso es verdad. Bueno, da igual. De momento vamos a hacer los 8 de carne normal, ¿no? O venga, voy a usar ya los dos. ¿Por qué no? Venga, voy a usar los dos de tomates. ¿Qué tenemos aquí? 34% de fuego. Vale, vamos de sobra en ese sentido. Perrete. No puedes hacer otro. Venga, descansa. Descansa, ¿no? Porque si descansas y por la noche a lo mejor te pones al 100%, ¿no? Venga, sí, descansa, da igual. Quiero que sigas cogiendo objetos. Por cierto, el objeto que has cogido... La capa de Loki creo que era sigilo, efectivamente. Se lo voy a dar a Kari. Directamente ha salido ella, pues ella se lo doy además que a quien quiera dárselo. Por aquí, hacedme vosotros lo que hemos dicho. Eso está en suministro de agua. Hacedme... Uy, máxima de agua potable más 5. No, voy a poner no potable. Que no potable hace falta para más cosas también. Ahora. Sí, construidme ese. Nos quedamos sin madera, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a coger madera. En principio vamos a coger madera con... Solvay no tiene nada que hacer aquí ya. ¿Vale? El jardín tampoco tengo nada que hacer con ella. Solvay, ¿tú puedes coger madera? Creo que no, ¿no? Forestar 13, muy poco. Recolecciono jardinería. También puedo hacer cocina. Mira, pues voy a hacer... No sé si... Es que creo que siga subiendo cocina a Bloodwet, pero... También puedo hacer que ella coja madera. Venga, vamos a poner entonces a la cocinera de backup. Que eres tú en este caso aquí. Y Bloodwet que venga a coger madera. Por ejemplo. Bueno, ¿quién tiene más de Forestar? ¿Tú? ¿O...? ¿O este hombre? O... No, este tiene más. Ponte tú a coger madera entonces. Y Bloodwet que se venga a construir lo que estaba haciendo esto. Las cuerdas, por ejemplo. Vale, está bien. Por ejemplo, hemos subido de nivel con este hombre. A ver qué nos sale. Daño máximo más uno. No está mal. Llama de la bestia. Fabricación más diez. Audaz. Daño máximo más dos. Crítico 50%. Daño máximo más uno está bien, ¿no? Ya que al final y al cabo esto lo estamos llevando a combate también. Venga, póntelo. Sí, está bien. No es una mala habilidad. Pues nos vamos así entonces, ¿no? Venga. Se fastidia eso ahora. Eso creo que era tele lo que hacía falta para repararlo, me parece. Perfecto. Uy, casi lo he terminado. Tenemos a tope de potable ya. A tope de potable. Dos carnes asadas. Una deliciosa. Cuatro comidas malas ha hecho, ¿eh? Y una preparada deliciosa. Guau, cuatro comidas malas. Vaya tela, ¿eh? No eres... Bloodwell cocinando, ni mucho menos. Nivel diez. Vale, más cáñamo. Y más semillas. Bien. Buena cantidad de madera. Que nos hemos quedado con muy pocas. Con las construcciones. Y, Kari, a ver qué tal. A ver si encuentras algo. O pelea o algo. Mira, están aquí el grupo de combate completo. En esta zona. Vale, esto está bien todo. Y aquí... La olla para cocinar también se ha fastidiado. Y se ha fastidiado lo de... Ahora... Ah, mira. Pero mira, se ha fastidiado, pero no ha llegado a bajar. Así que nada, lo dejo así. Vale. Bosque. Eloth apestoso. Ojo. ¿Ves esas cosas de Eloth? Te mira con una desagradable sonrisa. A ver. ¿Quieres hablar tú, Kari, por ejemplo? Eloth te mira con sus curiosos y asquerosos ojos. No parece contento de verte por aquí. Mi pequeño cordero. Hola. ¿Qué quieres? Así que es aquí donde vives. Una advertencia amistosa. Si algo le ocurriese al pobre Eloth, Bjorn partiría a tu hermosa y pequeña cabeza en dos. Vale, o sea que no le hagamos nada, me está diciendo, ¿no? ¿Por qué siguen las órdenes de Bjorn? Si todos en la isla se rebelasen contra él, no tendría ninguna posibilidad. Ah, mi pequeño zorro. No estoy tan seguro. Bjorn es un dios entre los hombres. Y primero, tendrías que acabar con los cinco dedos de la mano de Bjorn. ¿Mano de Bjorn? Sus cinco tenientes más leales, incluyendo tu amado. Jejeje. ¿Incluyendo tu amado? ¿Qué ha querido decir con eso? No sé. Ya hemos encontrado a un dedo de Bjorn, ¿no? Cinco de los más temibles guerreros que jamás conocerás protegen a Bjorn con sus vidas. ¿Y tú eres uno de ellos? Hmm, sí. Bueno, Eloth no es un guerrero. Sencillamente soy un facilitador. Ah, vale. Tu amado creo que se refería a él, ¿no? O algo así. Está hablando como de sí mismo en tercera persona. Pero aún quedan cuatro grandes guerreros, sí. O sea, él y cuatro más, ¿no? Que uno ya lo hemos visto, que era la tía esa con la espada grande. Wendor, la gigante ogresa de Cornwall. Sí, esa es la que he visto. Égil, el enano enfado. No te atrevas a llamarle así. ¿Ese es el que tenía el cinturón? ¿Se llamaba Égil? No lo sé. Le astuto y rebelde. Mijal, lanzarrota. La traducción está un poco regular, ¿eh? Y Grimm, la carpa. La muerte silenciosa. Uf, suena mal ese. Incluso entonces digamos que matas a cada uno de ellos, lo cual es imposible. Entonces tendrías que entrar en el campamento de Bjorn. Rodeado por un muro de madera y la sangre de cada imbécil, que ha tenido la misma idea que tú. Jejeje. ¿Podría convencerte para que te unas a mi causa? Hombre, sinceramente, Kari, prefiero que se una a mi causa a cualquiera de los otros antes que este, de los otros que ha nombrado. Pero bueno. Pua, estupideces. Eso no ocurrirá nunca, mi pequeño perro. Preguntar por... Cuéntame sobre... Gwendolyn. Que no te engañen sus tetas. Esta mujer es un auténtico monstruo. Compite con Bjorn cada día, pero nunca gana. Algunos dicen que incluso compite con él en la cama. Guiño, guiño. Hmm. Cuéntame sobre Nial. Una extraña pájara, esta. Nadie sabe mucho de él, pero a nadie le agrada tampoco. Vale, no me ha dicho mucho. Grim. Un hombre silen... Ay, mierda. Espérate. Que le he dado... Perdón, que le he dado rápido. Voy a volver a darle otra vez. Un hombre silencioso. Nadie sabe si nació así o si tan solo no le gusta hablar. Un mortal cazador. Te matará de forma rápida y limpia. Bjorn a menudo discute con él para que haga sufrir más a sus enemigos. ¿Dónde estaría la diversión si no? ¿Y Egil? Pequeño loco. Te matará nada más verte. Un día le vi morder a otro tipo hasta que se desangró y murió. Algo horrible. Dicen que tiene la sangre de Fenrir corriendo por sus venas. Por eso es tan nervioso. Vale, es suficiente. Es lo bastante bueno para ti. Comprendes que serás nuestro esclavo para siempre, mi pequeño poni. ¡Ja, ja, ja! Ahogate en esa risa, Elof. Espera a que salga de noche. Vale, vamos a tener entonces que volver a hablar con Elof, supongo. Solvay, la cocina ha ido un poco regular. No te quiero engañar, pero no ha ido muy bien. Vamos a poner fuego. Agua no hace falta. Tenemos de sobra. Subimos de nivel con Gudrun. Inquebrantable. Mira, esto estaría muy bien para otro personaje que vaya a combate. Claro, para ella no. Carisma, experiencia de cazar, recuperación rápida de las heridas. Meh. No me merece mucho. Recuperación rápida de las fatigas. Esta en realidad se cansa mucho, eh. Podríamos poner recuperación rápida de las fatigas. Pero es de fatiga más 10% tiene ya. Pero sí, le puedo poner más todavía. Aspirante a criador. 100% de experiencia en manejo de bestias y menos en jardinería. Pero es que ya para bestias tengo la otra. No tengo a Solvay. Le pongo esto. Mismo. Por ponerle algo. Vale, los demás están bien, ¿no? Pues finalizamos el día. Vamos a tener que comer fruta, supongo hoy. Hoy hemos encontrado la guarida de ese asqueroso gusano. ¿El off? ¿Cómo lo ha sabido? Encantador como siempre, sí. Se cree muy listo, pero nos dio mucha información sin darse cuenta. Primero, Bjorn tiene 4 guerreros protegiéndole. Segundo, necesitamos encontrar una forma de entrar al campamento de Bjorn. Tercero, realmente es un cobarde, pero eso ya lo sabíamos. Entonces está decidido. Tenemos un plan. Una chispa de esperanza. ¿Qué plan? Uno simple. Deberíamos intentar convencer a esos 4 guerreros a que se unan con nuestra causa. Eso estaría bien. Deberíamos usar cualquier medio necesario. Persuasión, intercambio, miedo, fuerza, lo que sea. Cuando estén convencidos para rebelarse, volveremos con el off. El cobarde verá que hemos ajustado el balance de poder. Y nos ayudará a entrar en el campamento de Bjorn. Buen plan. Fácil, sí. Y entonces... Matamos a Bjorn. Ojo, ¿eh? Ojo. Fácil, sí. Eso es lo que estaba pensando yo, Kari, también. Parece muy fácil, yo creo que sí. Con la ayuda de los dedos de Bjorn es posible, creo. Podemos hacerlo. Restauraremos la paz en la isla. Y la haremos en nuestro hogar. ¿Te quita depresión? Vale. Bien. ¿Solamente a ellos o también...? No, solamente a los principales. Convence a los cuatro guardias para que... ¿Qué ponía? Nuestra hija y yo discutimos de nuevo hoy. Esa chica parece que solo quiere hacer lo contrario a lo que yo diga. Vaya, hombre. Estaban contentos ahora mismo y de pronto están mal otra vez. Ella quiere explorar todo el día. Es su único propósito en la vida, parece. Pero ella no entiende lo peligroso que es fuera del campamento. Cualquier cosa podría pasar. Y sobre todo, lo peor. Preocupada cuatro días. Hmm. A ver. Si le doy a dar espacio seguramente se cabré con ella. Pero no quiero tampoco hablar con Kari. O sea, yo creo que Kari lo está haciendo bien. O sea, hay que explorar, hay que seguir avanzando, hay que cazar, no sé. A ver, los dos tienen razón, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, pero... Tampoco nos podemos quedar quietos. No sé qué decirle. Voy a decirle, dale espacio. Ella es más fuerte de lo que piensa, ¿sabes? Mira, se vea bien con Kari. Seguramente con esta se ve mal ahora, ¿eh? No podemos solo protegerla, ya no. Gracias por el apoyo, Eric. Es seguro que si mantienes esa actitud, ella nunca me escuchará. Pues sí. Se han llevado peor, lamentablemente. Vale, hambre. Deshidratado. Vale, no tenemos mucho deshidratado. Está bien. Solo seis. Vamos aquí rápido. Y ahora a ver el tema de la comida, porque no tenemos demasiada, ¿eh? Esto es lo que más quita. De 20 a 30 y 3 a 5 de presión. 20, 30. Pues... ¿Cómo se lo voy a dar a este, que es el que más tiene? Venga. Deliciosa. A este y a este. Venga, a los que van a combatir y que estén en condiciones. Y el pescado, pues a ti mismo, Eric. Y a los demás, pues vamos a comer frutita. Hoy toca... Hacer comida de fruta a mucha gente. Vale. Tenemos un montón de fruta que comer. ¡Ay, la leche! Sabía que algo se me olvidaba. Tenía que hacer queso. Todavía no estoy acostumbrado a llevar el tema de las ovejas. Y se me olvida lo del queso. Más tres de enfermedad, Kari. ¿Le pasa algo a Kari? ¿Qué es lo que tiene? Vale. A lo mejor era eso, sudando lo que tenía, ¿no? Vale, eso. Que vayan perdiendo ya maldiciones del destino. Bien, bien, bien. Tres ha perdido este, ¿eh? Cuatro. Cinco maldiciones del destino ha perdido. Muy bien. A lo mejor hoy tenemos que descansar, ¿eh? Diría que sí. Se nos han ido leches por no haberla convertido en queso. Para incremento de depresión, más 25%. Voy a hacerlo ya antes de que se me olvide. Me he convertido todo lo que pueda a queso. Vale, esta tiene leche. Podemos ordeñarla hoy, por ejemplo. Me gustaría descansar con... Con Bloodwet un poco. ¿Quién tiene Minar aparte de Bloodwet y este? ¿Eirik? ¿O este? Vale. Pues mira, vamos a ponerte entonces a ti a Minar con... Con Knut. Kari, cázame de nuevo. En realidad tenemos suficiente carne. Podrían no cazar hoy. Se ha podrido una comida, ¿vale? Ahora pondremos más, supongo, después. Vale, con vosotros, ¿qué? Es verdad, me habéis dicho una cosilla también y tenéis razón. Que hay algunos personajes, por ejemplo, Yagub, que ya tiene 100 en sus habilidades, en elaboración. Y claro, ya no está ganando experiencia. Pero por otro lado, también es cierto que quiero construir cuanto antes todo lo que pueda. Ya que las mejoras del campamento nos ayudan a todos. Entonces, por un lado, estoy dejando de ganar experiencia con Yagub. Pero estoy mejorando el bienestar y el funcionamiento en general del campamento. Mira, este también tiene 100 en elaboración. En ese caso... A ver, Eirik sí quiero que siga subiendo. Eirik es más principal. Voy a hacer una cosa entonces. Voy a poner a coger... Ah, no, pero Eirik no mina bien, ¿no? Bueno, tiene 31 de Minar. Ponte aquí entonces y que construya el otro. Que construya... Este hombre. Eustache. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. También me habéis dicho que debería ir mejorando también el tema de la exploración. Que vaya explorando más. Taller. Fatiga para el taller. Me da un poco igual. Suministros de agua. Me hace falta más madera para seguir mejorando eso, supongo. Taberna. Campamento de cosecha. A ver, ¿puedo hacer más 25% de fruta fresca? Aunque ya tengo mucha fruta, pero 25% gratis. Es gratis, al fin y al cabo. Tienda curativa. Hombre, lo de sanar para dos personas tampoco es tontería. Quizás lo haga. Mira, y aumenta en 5 las enfermedades heridas sanadas. Esto puede estar bien. Por si hay dos personas heridas, las curo del tirón. Tengo que seguir haciendo cuerdas, ¿eh? A lo mejor hago eso. Campamento de pesca. Campamento de caza. Había también algo aquí. Esto, 25% de piel obtenida. Esto puede ser también interesante, pero gasta hierro que no quiero gastar ahora. Que tenemos el tributo. Lo mismo. Esto. Las plantas crecen más rápido. Sí, podemos hacer esto. O también hacer más huecos todavía aquí. Voy a hacer esto. Y lo que voy a hacer es que contigo me terminan las cuerdas, ¿vale? No sé si tú la terminas de 1 o a lo mejor, ¿no? Pero bueno. Que descanse Blueberry, que le hace falta. Perret, tú descansa, no. Tú cógelo. Estamos haciendo energía. Eso está mal porque hemos desperdiciado energía. Pero ¿qué vamos a hacerle? A ver cómo están las plantas. Vale, ya podría cogerlo. Me comentasteis, o no sé si nos entendí bien, que se podía seguir... Que podíamos dejar que esto crezca para recolectar más. No. No os entendí bien, porque si os fijáis... Este tiene 112% y se coge de 8 a 17. Y este coge de 9 a 18 y está más cerca del 100%. O sea, si lo dejo crecer más, es peor, ¿eh? Supongo que nos entendería bien. Vale, voy a coger entonces contigo esto ya. Oye, las ovejas han crecido, ¿verdad? Sí, 40% ahora tenemos de probabilidad de reproducción. Vale. Ya son ovejas adultas. Bien. Bien, bien. Claro, quiero hacer contigo las dos cosas hoy, pero también estás un poco... Ah, de igual, mañana te quitamos un poco de depresión, ¿no? Vale, yo creo que estamos bien. De fuego vamos a poner un poco más, aunque no hace falta ahora mismo, pero deberíamos ir poniendo el agua. Puedo hacer más comida para aprovechar el agua. Vale. Vamos a coger trigo ahora. Venga, va. Vamos así. Bueno, lo terminas a la próxima. No pasa nada. Se nos ha llenado poquito. Con Kari, que... Kari le ha puesto a explorar, me parece, ¿no? Creo que sí. Guau, 40. Le ha pegado un bajo muy grande. ¿Arnoduras de joder? Solo uno. Joder, nos dan pocas veces dos. Vale, jardinería. Lo ha cogido todo de golpe. 14 de trigo. No, 14. Ah, no, 14, 10. Vale, va parcela, parcela. Y 18. Bien. Tenemos 46 de trigo. Dolor de espalda. Le ha dolido tener que estar cogiendo todo eso. Solo dos de hierro. Poco, ¿eh? Poco, la verdad. Vale, me termina eso. Guau, casi hace otra del tirón, ¿eh? No sé por qué a veces algunas salen muy rápido y otras tardan más. Supongo que cada zona tendrá como una especie de resistencia o algo así. O un umbral que debe superar para ser explorado. Vale, dolor de espalda, ¿qué te produce? Más uno o dos daños cada noche y constitución menos 10. Se lo puedo quitar, ¿no? Con esto. 50%. Vale. Ya no tiene dolor de espalda. Algo se ha fastidiado. Esto hay que repararlo. Y esto también. Vale, tenemos que pillar madera ahora, ¿eh? Hemos explorado esto de aquí. Cazador silencioso. No es hasta después de un rato que te das cuenta de este oculto cazador. Sus ropas consiguen que sea difícil de ver en el bosque y es tan silencioso como una carpa. ¿Y este quién es? Cari, ¿habrá tu voz higuera? El hombre silencioso te permite acercarte a su campamento. Te observo durante todo el tiempo con el ceño funcido. Hola, vengo en paz. Agita la cabeza con rechazo. Y te ataca sin decir palabras. ¡Hostias! Vale, pues nada. Suerte que he hablado con Cari. Grim. ¡Oh, Grim! Este es uno de los dedos, entonces. Berserker de élite. Y escudera de élite, ¿eh? Cuidado aquí. Y este tío tiene 20 de vida, ¿eh? Y además tiene una especie de calavera. ¡Hostia! Este combate... Mucho ojito, ¿eh? Este tío tiene 5 puntos de acción. No puedo hacer el ataque en área este turno. No puedo hacer el turno siguiente. Ah, no. Sí lo puedo hacer. Sí que lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es esto. Vale, entonces Cari casi que deberías moverte. Haz esto. Resistido, vaya. Dos daños solo, muy poco. Y te mueves atrás, vale. Y tírate eso. Vale, por lo menos nos da adorno a 3, al menos. ¡Wow! El Stash está jodido, ¿eh? Tras mi escudo. Vale, le protege a ese. Bueno, prefiero que protege a ese, porque así podemos pegarle a Berserker. La verdad. Secuaz de Grim. Previsión 10%. Vale, querría buffar con el otro mejor, ¿eh? Así que contigo voy a pegar directamente. 90%. Vale, 5 daños. Lo que pasa es que no voy a buffar a Cari. Pero bueno. Buffa a esa, al menos, y a ti mismo. Y a ver si con suerte... De 2 a 5. Bien, perfecto. Nos cargamos al menos al Berserker de élite. Algo es algo. Cuidado con este. Apuntado paciente. Hostia. Eso tiene pinta de que va a meter un golpe a continuación importante, ¿eh? Daño inminente o daño máximo más... Hostias. Wow. Menudo flechazo nos ha metido. Menudo flechazo. Vale, en principio ya me puedo adelantar, ¿no? Vamos a ir a por esta que está cuerpo a cuerpo. Bien. Buena, Cari. No ha sido crítico, pero si de daño está muy bien. Haz esto. Esta protegerá al otro, supongo, ¿no? Sí. Igual, lo quiero ir a por ti primero. Aquella que está cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Protegerá al otro. Mientras no te buffes tú... Perfecto. Tú golpea dos veces directamente que me has estado buffado todavía. Solo tres. Poco, ¿eh? Quiero más daño aquí. Ahí está. Me has entendido bien. Nueve. Muy bien. Me has escuchado. Vale, ¿tú buffa de nuevo? Y golpeamos. Uno daño solo. Claro, es que ahora mismo está buffado. Tiene AP más uno de más. Ah, claro, porque ha usado antes la concentración. Apuntado a paciente de nuevo. Ah, por Cari. Siete. Uf, un disparo más de eso y la mata, ¿eh? Venga, todos a por él. Cari, márcalo. Bien. Le ha entrado. Métele con esto. Bien. Criticazo de doce. Ahí está, Cari. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Contigo. Lo mismo. Mételo hostias aquí sin parar. Criticazo de seis. Muy bien. Le queda uno, ¿eh? Está muerto. Cien por cien. Lo matamos. Uf. Combate complicado, ¿eh? Herida agradece para Cari. Herida en la cabeza. Dieciocho cuerdas me acaba de dar, ¿eh? Uno de hierro. Wow. Dieciocho cuerdas. Y cinco de polvo de angélica de quitar la depresión. Genial, ¿eh? Herida en la cabeza. Hostia, esto hay que quitar. Su inteligencia es menos diez. Menos experiencia. Daño cada noche. Resistencia a daño. Ha estado, perdón. Salud menos uno. Y se puede convertir en horrible cicatrices. Vamos a intentar curarle ahora. Creo yo. Ganan la batalla el cazador silencioso. ¿Y ahora qué? Hablo otra vez con el cazador silencioso. Ahora que lo has derrotado, el cazador se queda quieto. Te observa con tristeza. ¿Quién eres? Mira hacia otro lado. ¿Estás con Bjorn? Inclina la cabeza hacia ti de forma triste. ¿No habla o qué? ¿Te nos unirías? Asiente y mira hacia otro lado. ¿Acaba de asentir? Pensaba que iba a decir que no. Inteligencia 50%. Vaya. Y algo no he... No he podido cumplir todavía. ¿Ares mudo? Suspira. ¿Naciste así? Mira hacia otro lado. Su cara está triste. Bjorn te cortó la lengua seguramente, ¿no? Sacude la cabeza. Su cara está triste. Ah, no. ¿Estás solo? Hombre, tenía gente con él, ¿no? Titubea. Siente. Bueno, había dos más contigo que ya no están por lo que veo, ¿no? Me los he cargado. Eh... ¿Perteneces a otro clan? Sacude la cabeza. Su cara está triste. Vale, vamos a probar todas las opciones. ¿No tiene familia? Mira hacia otro lado. Su cara está tensa. ¿Estás de acuerdo con Bjorn? Mira hacia otro lado. ¿Quieres venir con nosotros? Sacude la cabeza. Su cara está triste. Vale, hemos conseguido... Hemos desbloqueado tres de las cuatro condiciones. Seguramente, hablando con él, lo desbloquemos todos, ¿no? Eh... ¿Puedo hacer algo por ti? Mira hacia otro lado. Su cara está tensa. Vale, lo hemos hecho ya. Mmm... Pero tenemos un 50% solo. De... Mmm... Vale, hemos superado el... El... Mmm... Está comenzando a pensar sobre algo. ¿Fuiste chantajeado por Bjorn? Se queda congelado. En sus ojos puedes ver que quiere decir algo, pero no puede. Está bien, lo entiendo. Encontré una forma de ayudarte, lo prometo. Mira hacia otro lado con una lágrima en los ojos. Espera a que se haga de noche. Vale, tenemos entonces que esperar. Vale, hostia. Menudo combate, ¿eh? Que hemos tenido ahí. Está chulo, en realidad. Vale, pues sí. Vamos a intentar curar a... A este hombre. Con Moira. Céntrate en enfermedad. No, céntrate en heridas. Vale. Este que me termine de hacer eso. Perrete. Descansa, supongo, sí. Bueno, que nos has dado, perrete, ¿verdad? Nos has dado una armadura. Constitución más 5. ¿A quién le pongo Constitución más 5? Fatiga al reluzar naufragio, campo de cosecha, jardín y plumas. Depresión al realizar campamento maderero y minero. Esto puede venir bien a Knut, pero Knut ya tenía mucha Constitución, ¿verdad? A ver, le puedo poner más todavía para que se canse menos y tenga menos fatiga. Venga, vale, sí. ¿Por qué no? Te lo pongo a ti, Knut. Para ti la armadura. Vale, tengo que hacer la comida, ¿verdad? Contigo... A ver, esto... ¿Cómo está el jardín ahora? Vale, hay que arar el jardín. Y también hay que coger eso, ¿no? Mira, pues ahora tú el jardín. Por ejemplo. Cari, madera... Bueno, tú puedes seguir explorando. Eirik. ¿Construyo contigo, Eirik? Bueno, espérate. Primero, antes que nada, hay que hacer esto. Vale, suficiente, ¿no? Con 10... ¿Tengo que poner una a secar? Tengo suficiente para hacer comida. Bloodwet. Cocina. Hazmelo... 8 es suficiente. No, somos 9, claro. Hazmelo 9. 54%. Vale, tenemos fuego. ¿Quién me queda? Estos dos están... ¿Esto está curándose? Me falta Eirik por colocar, ¿no? En un sitio decente. Sí. Bueno, madera. Píjame madera. Que no tenemos demasiada. Sí, yo creo que sí. Vale, vamos así. Bien, subimos colación con Moira. Eso me interesa. Lo dejamos el daño y le quitamos eso. Bien, rago sanado. Perfecto. Si no, podría haber usado de todas formas unas vendas de esas. Pero bueno, ya que estamos, también subimos el nivel de Moira. Vale, ya también podemos tener a dos personas sanando. Muy bien. A tope de agua potable. Se llena... Si os fijáis, se llena antes aquí que aquí. O sea, en cuanto aparece el evento, se llena. Y después empieza como a salir eso de ahí. Muy bien, Blood Web. Vale, tengo que hacer la leche ya. Que no se me olvide. Convertirla en queso. Vale, ahora eso. Eso también. Perfecto, los tres arados. Tengo que hacer la leche y tengo que sembrar. No sé, creo que voy a seguir sembrando trigo de momento, ¿no? Porque es que a ver, cáñamo... Lo consigo... O cogiéndolo yo mismo o con Loki. Y lo de las verduras creo que ahora mismo no me hace mucha falta, ¿no? Al menos ahora mismo. No sé si después me hará falta o me la pedirán o algo. No sé si después me hará falta o me la pedirán o algo. Nueva zona. Vale, no hay combate. A ver, varias cosas. Que... A ver, tengo que hacer cosas que no se me pueden olvidar. Como el jardín... Uh, piedra tengo que pillar también, ¿eh? A ver, el jardín y esto. Siempre. Que no se me olvide. Queso, todo el que puedas. Eso es. 50 quesos en realidad. Son bastantes, ¿eh? Por cierto, 40%... Esto que se escuta por la noche o cada trozo de día se puede pasar una vez. No lo sé. Vamos a poner trigo, trigo y trigo. Ahí. Vale. ¿Qué hemos descubierto? Otro bosque. Mira, sí, este es otro de los dedos de Bjorn, claro. Otro bosque. ¡Ojo! Mujer severa. Este es el último personaje. La samurai, es verdad. Me acuerdo de esta. O sea, va a ser una mujer de mediana edad sentada en una pose meditativa. A pesar del barro en su ropa, a causa de haber dormido en el suelo durante bastante tiempo, consigue mantener cierta cantidad de elegancia en su aspecto. Su oscuro pelo negro está bien moldeado en un sofisticado peinado, que contrasta con maravilloso tautaje de dragón cubriendo una gran parte de su brazo derecho. Este personaje me gustaría pillarlo, la verdad, porque este en su día lo estuve viendo cuando vi el gameplay hace ya tiempo, antes de empezar a jugar. Aparte que estéticamente me gusta el personaje, no sé cómo es a nivel de atributos y características, pero sí recuerdo que viene el gameplay que este personaje podía entrenar a Kari en el arte de la espada o algo así, o en el arte del samurai. No recuerdo lo que era, pero como que tiene un evento que le entrenaba. Y la verdad es que me gustaría verlo, a ver cómo es eso del entrenamiento, cómo funciona, qué le da o qué tengo que hacer. Me llama la atención, así que creo que este personaje lo voy a pillar. Más que nada por eso, por el tema del entrenamiento a Kari. Me sabe mal por estos dos, pero creo que va a ser el décimo personaje. A ver, podría volver a hacer un parvane con otro, o sea, podría volver a echar a otro del grupo, pero realmente no sé a quién. Está bien, es que todos ahora mismo son útiles. Pero me gustaría pillar a esta, me lo voy a pensar, pero tengo casi seguro que quiero pillar a esta. Por el tema del entrenamiento, ya digo, no sé cómo será el campamento, a lo mejor es inútil, no lo sé. Pero me interesaría verlo. Vale, está todo bien. Hemos sembrado, hemos... Sí, hemos hecho queso. Vale, vamos a dormir, ¿no? Siempre, de verdad, siempre tengo la sensación de que se me olvida algo. Las trampas están puestas, la comida aquí también está secándose. También podría hacer más cosas aquí para secar, ¿eh? No sería tontería. Podría ir almacenando más. Finalizamos el día, venga. La samurai, de verdad, no me acordaba. Cuando la he visto me he acordado. Que esta, esa ya digo, pensé, digo, hostia, hasta la quiero coger cuando juegue la partida. Deberíamos encontrar una forma de ayudar a este pobre cazador. ¿El mudo? ¿Por qué? ¿Por compasión? Hombre, nos ha pegado una buena paliza cuando nos hemos encontrado. Bueno, le hemos ganado a nosotros, pero nos ha dado unas buenas hostias, ¿eh? No, ¿en serio? Es uno de los tenientes de Bjorn, lo he reconocido. ¿Si podemos hacer que se una a nuestra causa? Sí, sentí algo cuando hablamos con él, como si hubiese sido forzado a obedecer a Bjorn. Si tan solo supiésemos la razón, podríamos ayudarle. Sí, pero no será fácil, ya que no puede decir una sola palabra. ¿Tú qué dices, Moira? Hmm, no lo sé, siento algo. A mí me parece que está esperando a alguien. Hmm, quizás, es difícil de saber. Deberíamos investigarlo, quizás íbamos todos juntos e intentamos comunicarnos. Sí, deberíamos intentarlo de nuevo alguna vez, parecía bastante afligido. Habla con el cazador silencioso. Una sombra está al acecho en la noche. Eric está patrullando el campamento esta noche, mientras todos los demás duermen. 27% de sigilo, Eric, me da que no, ¿eh? Ah, pues sí. Toma ya. De repente, Eric ve una figura encapuchada robando las reservas. Oye, tú, te vi, quédate donde estás. Hostias, madre mía. Atraparlo con la esquilidad 27. No creo que lo consigamos otra vez, ¿no? No. Eric corrió por la figura encapuchada logró escapar. Se quedó despierto toda la noche para encontrar al ladrón, pero no encontró a nadie. Nos dan fatiga. Afortunadamente, nada fue robado esta vez. Nos están robando. A ver, pero ya podría hacer patrulla a Kari, que Kari tiene buen sigilo y agilidad también. Uh, la depresión está un poco por las nubes. Voy a tener que hoy poner a gente a... Es por la lluvia, también, claro. Pero voy a tener que poner a gente a beber en la taberna. Vale, tenemos 16, 26. ¿Quién es el que más tiene? Tú sueles tener mucho. Y yo qué sé, Kari. Bueno, esto daba enfermedad, ¿no? No. Ah, no, quita depresión. Perdón, esto quita depresión. Vale, pues alguien que tenga depresión... Tiene mucha. Tómatelo tú. Vale. Todo bien de comida. Bueno, tómate tú si quieres una frutita. También de postre. Y siguiente, supongo. Vale, un montón de efectos que han ocurrido ahí. Vamos a tener que poner en la taberna y descansar hoy, ¿eh? Hoy a lo mejor ha sido un día un poco tonto en cuanto a la colección de cosas. Porque es verdad que mucha gente está a tocadillo. Bien, bien. Eso que vayan perdiendo sin valedición del destino. Eso me interesa. Mucho. Vale. Bueno, la fatiga se acaba de arreglar la cosa. La depresión no. Depresión sí que necesito hoy una buena ayuda de depresión. Hay cuatro deprimidos. Vale, los puedo poner dos en dos. Claro, y ya está. Lo pongo mejor estos dos juntos. Vale. Hoy está soleado. Bien. Esto se ha secado y se ha pudrido uno. Vale, vamos a ver. Perrete, tú eres fácil de decidir. Haz un cógelo. No hay que pensar mucho contigo. ¡Hombre! Mira. Una ovejita. ¡Ojo! Que nos acaba de salir una ovejita nueva. Bien. Perfecto. Creo que voy a hacer más corrales. Por cierto, algo se ha fastidiado. ¿Qué ha sido? La secadora. Y la taberna. Vale. Creo que voy a hacer más corrales. A ver. Vamos a pensar en el tema de la depresión. Depresión está. Este se lleva bien con la mujer. A pesar de que discute con ella. Es de los pocos que se lleva bien. Con Eric y con Kari. También con Ustash. También, más o menos. A ver, ponte tú aquí. ¿Ahora? Con usted hemos dicho que también, ¿no? Pero ¿quién más tenemos que...? Vale, Moira. ¿Cómo se llama Moira? Y Solvay. Se llevan bien. Vale. Pues mira, ponte tú hoy. O sea, ahora con este. Cogedme fruta mismo. La fruta está un poco... La he podido dejar descansando un día. Vale. ¿Tú qué tienes que hacer? Hay que coger aquí leche o algo. En principio, no. Hay que darle salud a esta. Eso sí. Y aquí no hay que hacer nada en el jardín, ¿verdad? No, el jardín está creciendo. Tenemos muchísima humedad, ¿eh? O sea, recordad que no hemos regado nunca. Fijaos la humedad que tenemos. Una burrada de todo lo que ha llovido. Vale. Pues sí, quédate ahí si quieres por hacer algo, ¿verdad? Pues sí, quédate ahí si quieres por hacer algo. Eric. Creo que hoy no vamos a pillar nada de aquí. Tenemos tiempo de sobra para el tributo. Cari, tú puedes cazarme. Deberíamos también curarte las heridas a ti, ¿eh? Eric. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te pongo a construir de nuevo? ¿O lo pongo a pescar? Sí, a ver, lo puedo poner a pescar. Y que Cari explore, ¿no? Aunque, espérate. ¿Quiero hacer algo aquí con urgencia? Más huecos de estos me harían falta, ¿no? 25% de salud también sería interesante. Voy a hacer otro corral, venga. Para tener los cuantos antes hechos. Por aquí nada, por aquí nada. Esto, vale. Bueno, Bloodway, espérate. Bloodway sí tiene que hacer algo. ¿Qué no está haciendo? No, mira, pues en ese caso... No, pero es que de manera puedo coger después. ¿Puedo hacer una cosa? Bloodway, mira, vamos a hacer una cosa. Vente tú aquí a coger madera con Knut. Aquí en la taberna entonces, cambiamos ahora, en vez de vosotros dos, poneos tú y Moira. ¿Vale? Y ahora me falta por colocar a Eustach, ¿no? Que el Eustach está ahí, que no va a estar ahí. Eustach puede construir, por ejemplo. Venga, va, para que siga subiendo el nivel. Eustach. ¿Hacemos? ¿Podemos hacer más cuerdas? Porque me va a hacer falta tarde o temprano. No. Bueno, vamos a ir un momentito a visitar a Rocky. Dame cuerdas. Sacaña, como que diga. ¿Vale? Dame más. Esto es una burrada, ¿eh? Lo de Loki. Me había dicho también en comentarios que he tenido suerte porque Loki me ha salido pronto, que normalmente sale más tarde en el mapa, como por la parte de arriba de la isla. No sé, habré tenido suerte, la verdad. No tengo ni idea. No me voy a quejar, ¿eh? Porque es que esto es una maravilla. Venga, ya que estoy, antes de irme, dame otros 30 más y ya me voy. Venga. Hasta luego, Loki. Gracias. Hazme cuerdas, venga. Dale. Pues sí, vamos entonces a ir así, ¿no? Y la segunda parte del día... Agua tenemos, no tenemos que coger agua ahora mismo. Vale. Uy, por nada, ¿eh? A lo mejor lo podría haber terminado eso... Eustach si hubiera puesto... Bueno, no, a lo mejor no lo hubiera terminado si hubiera puesto con el seguro. Guau, fijaos la depresión que quitamos sin usar cerveza siquiera, ¿eh? Porque tenemos mejorado la taberna para que quite más sin usar cerveza. Vale. Ahora a lo mejor los cambio a estos dos. Ah, no, a usted tiene que quitarse depresión, es verdad. 2H de saga. Eso es forestar, ¿verdad? También está a punto de llegar al máximo de recolección, ¿eh? No sé si debería ponerle a hacer otra cosa. Vale. No he revisado las trampas. Vale. Sangrando, Bloodwet. También debería mejorarlo de un hueco más para el campamento, ¿eh? Para probar a pillar al personaje ese, ¿verdad? A lo mejor lo hago a continuación. Aunque se pilla mucha madera. Vale. Me adelanto, supongo, con Kari. Este va a tratar de actuar. ¿Lo podremos matar antes de que le toque el turno? Habilitación, vale. No es lo que necesitaba. Necesitamos más daño todavía. Mutilar, suena mal. Necesitía menos 3. Vale. Buffa a estos dos. Daño máximo, resistencia a estado. Contigo, vete hacia delante. Vale. Ese golpe sí que viene muy bien. Vale, perfecto. Y ahora... 90%. Espérate. Con esto... 85% es mejor que el de dos golpes así. Eso es. Pues mira, ya que te queda dos... Bueno, no. Pega, ¿no? Y que bufe el otro mejor, sí. Golpea... A este mismo. Crítico de dos. Vale. Buffa tú. Prefiero buffar con esto porque el otro pega más. Vale, Kari. Márcamelo. No sé si vamos a poder matarlo antes de que le toque el turno. Necesitamos un crítico de Kari, ¿eh? Lo resiste además, vaya. Kari, ahí está el crítico. Perfecto. Gracias, Kari. Entendía lo que quería decir. Lo has hecho a la perfección. Borracho de élite, ¿eh? ¿Cómo se es un borracho de élite? Vaya tela. Hola, yo soy borracho de élite. ¿Y tú qué eres? Pues mira, yo soy guerrero. Bueno, pues mira. Borracho de élite aguanta el daño, ¿eh? Vale, tiene resistencia a daño uno. Por eso le hemos hecho tan poco. Mira, encima fallamos. Maldito borracho de élite. 90% de impacto. Vale. Ese cuatro se la ha comido bien. Kari, venga, márcalo. Perfecto, le ha entrado la marca. Venga, Kari. Sabes lo que necesito. Justo eso no era lo que necesitaba. Pero venga, me vale. Que antes lo has hecho muy bien. Hora de las tortas. No me hagas eso otra vez, ¿eh? No, maldito. Wow, me baja la vida, Kari. Joder. Y vamos bastante bien. Y justo me acaba de reventar a Kari. Vale. Kari lo voy a poner... Ojo, morado. Lo voy a poner a quitar cosas ahora, creo. Vale. A ver, segunda parte del día. Teníamos que poner aquí a este con Knut. Vale. Yagub, ¿me termino los corrales o me hacen lo otro? Termíname los corrales, venga. A ver, siguiente. Bluewood. Cocíname. Bueno, espérate. Aquí tengo que poner cosas, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo están las...? Esto no lo he visto. Vi un par de trampas. Las ponemos de nuevo. Sécame aquí dos de carne. Vale. Y ahora cocíname. Demasiado estoy cocinando, ¿no? Así. 54% de fuego. Vale. Sin problema. A ver, ¿qué más? Quería poner a Kari aquí. Con Moira. Si la encuentro. Vale, es verdad. Puedo poner a dos ahora, ¿eh? ¿Alguien más que necesite curar heridas? ¿Quién más está herido para aprovechar? En realidad nadie. Knute un poco. Pero Knute va a quitarse la misma depresión. A ver, lo podría hacer el día siguiente. Quitar depresión. Y le quito lo poca herida que tiene. Venga, vale, sí. Menos dos plantas curativas. Vale, consume dos. Entonces, Eustach. Hacemos el intercambio así, ¿vale? Solveig, ahora te muevo de sitio. No te preocupes. Perrete que descanse, ¿no? ¿Qué es lo que nos dio Perrete? Lo deforestar. ¿A quién se lo doy? Supongo que a Knute también. Que es el que va a estar forestando prácticamente siempre. Me da a mí. Vamos a darle eso a él. Contigo. No, espérate. Solveig. ¿Tú qué más puedes hacer? Curación. Jardinería. Pero jardinería es que no hay que hacer nada ahora, ¿no? No, no hay que hacer nada. Solveig. Ponte aquí. Y tú, pues yo qué sé. Sigueme cogiendo plantas, si quieres. Eirik. Eirik. ¿Forestamos contigo? Que no tenemos demasiada madera. ¿Con alguien más? ¿De vosotras dos? ¿Alguna puede forestar en condiciones? Cuatro. Y creo que Solveig tampoco, ¿no? Trece. Bueno, a ver. Te puedes poner, si quieres, Solveig con Eirik. Aforestar un poco. Yo qué sé. Algo ayudará, ¿no? A ver. De siete a trece a nueve de dieciséis. Bueno, algo ayudas, ¿eh? No es lo tuyo, pero algo haces. Y esta la ponemos ahí. Se ha fastidiado algo, por cierto. Aquí. Y... La piedra empieza a ser un problema, ¿eh? Jabalí salvaje. Mientras caminas por el bosque, descubro un jabalí móvil en una roca. Mirando alrededor y olfateando el aire. Por alguna razón, aún no te ha descubierto. Vale. Esto ya lo haremos también otro día por la mañana. Pues creo que ya está. Vamos a hacer esto. Lo siguiente que quiero hacer... Seguramente es a lo del campamento, ¿eh? Para tener ya el hueco para diez personas. Que esto me pide bastante madera. Pero bueno, tenemos ahora mismo cuerda. Vale, lo demás no es problema. Sí, seguramente sea lo siguiente que hagamos. Y posiblemente pille a la samurai, ¿eh? Por lo que he dicho. Más que nada, por ver esa iteración que tiene con Kari. A ver cómo es ese entrenamiento. Tengo... Para hacer queso... No. Comida tiene, sí. Vale. Pues vamos, ¿no? Vamos, venga. Eso es. Quiero también que suba... Curación Moira. Dos de curación ha subido. Genial. Y le quita los comorados. Muy bien. Y también sube coraje. O sea, ha subido tres habilidades este... Este uso, ¿eh? Bastante bien, Moira. Vale, me termino los corrales. Y tú me terminas las cuerdas, ¿verdad, Yagú? Uy, Yagú también podría forestar en realidad, ¿eh? No sé. Inspirado. Es que claro, lo que digo. Por otro lado, ya que tengo un 100 en elaboración... Todo lo que hacer, lo va a hacer muy rápido. Y me hace falta tener todas las mejoras cuanto antes. Que no sé. En cierto modo estoy sacrificando un poco a Yagú por el bien del grupo. Vale, la chiquitilla está con poca salud, ¿eh? Bueno, 15 de madera, bastante bien. Y Karim no estaba explorando. Ah, no, es verdad. Karim estaba curando esa herida, ¿cierto? No sé por qué pensaba que estaba aquí. Vale. Pues ponemos fuego. Agua tenemos para todos. Tenemos 12. Y... Vale, vámonos, ¿no? Supongo. Finalizamos día. Uf, cuidado, Cognut. Debe haber sido difícil partir sobrevivir todo este tiempo con un bebé como este. Hmm. Yo por mi parte no podría haberlo hecho. Incluso en casa no hubiera podido. ¿No te gustan los niños? Oh, no, no me importa. Me gusta mi libertad demasiado. Eso es todo. ¿Viviste solo? ¿A tu edad? Sí, ¿es eso un problema? Escupitajo. No es la forma en que funcionan las cosas. Este... La personalidad de Cognut no me está gustando mucho, ¿eh? Así es como yo trabajo. Se llama también con mucha gente. Me está recordando en parte un poco por la forma de eso, de las conversaciones nocturnas a Parvane. La diferencia es que este tío es muy útil en el campamento y es muy útil en combate, a diferencia de Parvane. O sea, eso es lo que de momento le está salvando, ¿eh? Pero lo que son las conversaciones de noche no me está gustando nada. No es saludable. Está bien, entonces buena noche para ti. Que tengas un buen sueño saludable, ha dicho, creo que sí. Te estás salvando, Cognut, porque eres útil, ¿eh? Es lo que digo. Pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque no sé si vamos a quitar a alguien para meter a otro de los que está afuera. Aparte de la samurai. Y no me gustaría que seas tú. Es que no quiero echar a nadie, la verdad, ¿eh? Del grupo. Me gusta cómo está ahora mismo. Pero por otro lado quiero ver a todo el mundo también. Eso es otra. Vale, esto quita depresión. Pues mira, voy a quitarle depresión. Oye, este sigue deprimido. Ah, verdad, que no los he metido. Es verdad, que no los he metido a... A quitar depresión, ¿cierto? Este tiene un poco de enfermedad. Se lo puedo dar a ella porque se cura gratis. Este tiene un poco de enfermedad. Se lo voy a dar porque aunque le suba... Supongo que pronto la acabaremos curando. Supongo. Vale, pues ya está. Un poquito de fruta para todo. Uy, tengo tres verduras. Debería a lo mejor haber hecho una comida mejor. Pero bueno, da igual. Si es que en realidad... Estamos a cero. La verdad es que la comida creo que la estamos haciendo bastante bien. Además estamos aquí almacenando reservas. Creo que por ese sentido van muy bien. A lo mejor en otras cosas no tanto. Pero diría que en comida lo estamos manejando bien. Es que las trampas, las trampas es una burrada, ¿eh? Cómo me alegro de haberlas mejorado. He puesto a secar... Sí he puesto a secar todo, ¿no? Lo que tenía que poner. Es que es lo que digo. Son tantas cosas lo que hay que hacer cada día que no sé si me olvido de algo. Herida purulenta. Eso vamos a quitártelo ahora, creo yo, ¿eh? Que no me gusta cómo suena. Bien, fatiga casi a cero. No, casi. Bueno, sí, casi a cero. Y de presión tenemos que meter a Eustache y a Knut a beber juntos. Lo que no sé si es la primera parte del día o la segunda. Vale, día soleado. Vamos a mirarte un momento el Bloodweb. ¿Qué es lo que tienes? Sangrando. Vale, herida purulenta. Sí, vamos a... Sí, sí, sí. Vamos a quitar de cosas, ¿eh? No me gusta eso que tienes ahí. Vale, te quito la herida purulenta y te quiero ensangrando. Muy bien. Muy bien, Bloodweb. Perrete. Supongo que lo voy a dejar ya, ¿vale? Pero voy a dejarlo también un poco preparado para el próximo día. Vamos a ver qué se ha roto. Aquí no hay nada. Y aquí esto. Vale. Esta gente no va a estar ahí, obviamente. Proyecto de artesanía. Creo que lo que digo. Voy a hacer ya esto. Vale. Con Yagú, posiblemente. Cojo ya... Esto ahora. Y en la segunda parte del día les pongo a descansar la taberna. Creo que sí. Creo que sí. Es que, madre mía, mirad las trampas, ¿eh? O sea, en la noche anterior me quedé con una. Y ahora hay tres más. Es que es una burrada, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Está genial. Nos han robado una fruta. Hemos hecho tres. Y esto está también a punto de... Seguramente esta noche también los tres a lo mejor se... Bueno, estoy bien aquí cuánto se pone... Perdón, aquí no. ¿Cuánto se seca? De 50 a 70. O sea, si no me la quitan, si no me la roban... Este está más del 50, ¿verdad? Diría que sí. Si no me la roban, eso también los tres lo tenemos también mañana. Bien. Vale, me queda Kari, me queda Moira. Este también, claro. Kari y Moira. A ver, vosotras... Tú ponte aquí con Moira por hacer algo. No, Blueberry no. Siempre me equivoco muchas veces con Blueberry y Moira. Son hermanas, se parecen un poco. Vale, Solvay que está haciendo. Tampoco está haciendo nada. Vale, esta vez no ha salido ninguna ovejita. Tiene leche, vale. Pues Solvay. Vamos a pillar leche. El jardín está hasta arriba de humedad. Se está creciendo lento la cosa. Y me falta Eric en realidad solamente, ¿no? Ah, y Kari. Kari que explore. Y Eric... Pesca. Pues seguir subiéndote tu nivel, supongo, ¿no? ¿Cuánto tarda en hacer esto? Por si a lo mejor si pongo los dos juntos, tarda mucho. Yo creo que poniendo los dos juntos no lo van a hacer tampoco. Porque este tiene un nivel de elaboración bajo. Seguramente si pusiera Eric sí. Pero bueno. Vamos a seguir haciendo igualmente cosas materiales que me van a hacer falta. ¿Cuánta cuerda tengo? O sea, ¿cuánto...? Tengo 31 tela y cuerda 38. Me sigue haciendo cuerdas. Que seguro que me hacen falta. Vale. Pues lo voy a dejar así. Hoy a lo mejor tenemos que coger agua... Ah, no. Bueno, no tenemos que coger agua porque tenemos mucha no potable disponible. Se nota el incremento que hemos hecho, ¿eh? La verdad. Me gustaría también subir lo del porcentaje de... De reproducción. Eso que pedía. Creo que conocimiento antiguo, ¿verdad? Creo que sí. Estoy casi seguro. Sí. Conocimiento antiguo 15% de probabilidad de crianza. Esto es interesante. Para que las ovejas no paren. Y dicho eso... No sé si debería forzarlo. O sea, no sé si debería ir a por más pieles para el conocimiento antiguo, ¿eh? O me vale ya con el queso. Es que el queso voy a tratar en conseguirlo. Bueno, aquí voy a pillar dos de leche ahora. De 7 a 14 y de 7 a 14 supongo, ¿no? Básicamente necesito 100 de leche. Que son 50 de queso para eso. Claro, eso a medida que vayamos trinando más ovejas vamos a sacar el mejor partido. Está claro. ¿Cuántos pieles tengo? 17. No descarto coger pieles, ¿eh? No descarto pillar pieles para obtener cuanto antes eso. Ir a cazar entonces con Kari. Y Eirik. Pues mira, Eirik. Si no vamos a hacer nada de provecho contigo, vamos a... Aunque no subas experiencia... Termíname eso de una. Yo creo que entre los dos lo hacen. Creo. Vale. Pues gente, lo voy a dejar así, ¿vale? Que ya llevamos ya más de una hora. Qué juegazo, gente. Me está encantando, ¿eh? La gestión del juego. Como... O sea, gráficamente. La música. Los combates. Me gusta todo. Maldito juego. Es muy redondo. Me encanta. Y nada. Pues lo dicho. Lo dejamos aquí. Ya tenemos... Bastante parte de la isla de aquí explorada, ¿eh? Recuerdo hace poco que estamos terminando esta zona y esta parte la teníamos totalmente inexplorada. Y en un momento ya hemos llegado aquí. Y ya digo, cuando pille un nuevo espacio más, es posible que pille a este personaje. Por el tema del evento, del entrenamiento. Y ya veremos si soltamos a alguien. A ver. Estoy pensando una cosa, pero no quiero decirlo en alto porque me parece feo lo que estoy pensando. Pero bueno, os lo voy a comentar, aunque no me gusta. Pero estoy pensando en que Yagú, ya que está al 100% de elaboración y ya que nos ha construido... O sea, nos ha construido prácticamente todo el campamento, ¿vale? Pero en realidad, claro, como ha estado siempre construyendo, en el resto de cosas no es especialmente... Bueno, enforestar no está mal en realidad, ¿eh? Es decente. Es que estaba pensando en aprovecharlo para seguir construyendo durante unos días a tope. Y aunque no suba de nivel. Y quizás después, no sé si soltarlo, o sea, sacrificarle a él. O sea, me sabe muy mal, sinceramente, porque Yagú me cae bien. No, no creo que lo haga, ¿eh? A ver, es una idea que se me ha venido a la cabeza. En cuanto a nivel de gestión de juego, podría ser interesante. Porque en realidad, lo que digo, ya tengo la gran mayoría o bastantes construcciones. Yo no las tengo ya hechas. O sea, todavía faltan cosas por hacer, pero yo creo que las importantes o la mayoría, por lo menos las más de la mitad, las tenemos ya hechas. Y podría ser útil, ya que este, si no va a subir más de nivel, podría ser útil y quizás descartarle para dejar hueco a otro personaje. Pero es que ya digo, le he cogido cariño a Yagú, me cae bien, me parece un buen tipo. Se llevan bien con Moira también, quiero ver qué pasa con ellos dos. No sé, sinceramente, no creo que lo haga, pero la posibilidad está ahí. Es un posible candidato a salida del campamento, pero me va a costar mucho. No sé. No creo que lo haga, ¿eh? No creo que lo haga, pero no aseguro nada. Gente, lo dicho, dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Dead in Big Land. Hasta luego, gente.